Detrás de estos muros de hormigón está uno de los colegios más seguros de Colombia. En los últimos días, sus directivas han solicitado a los estudiantes que vayan de particular. Temen que lucir la bandera de Israel en las calles de Bogotá les traiga represalias. Tenemos inclusive exalumnos del año pasado, que yo gradué ahora en junio en Israel viviendo, vinculados a la prestación de servicio militar, y eso hace que aunque estemos a tantos kilómetros de distancia, sintamos un dolor y realmente un compromiso por acompañar emocionalmente a estos estudiantes y a sus familias y a nuestros colaboradores, porque nos toca muy de frente lo que está pasando allá en Medio Oriente. Israel y Colombia han colaborado estrechamente en aspectos militares como entrenamientos y la compra de armas. También tienen un intercambio comercial de casi 400 millones de dólares por año. Tenemos una negociación donde tenemos un tratado de libre comercio, una zona de libre comercio, y en el que se reconoció que hay entre los dos territorios habaneros la posibilidad de empezar a intercambiar bienes, servicios, inversiones. O sea, las cifras de turismo de Israel y desviniendo a Colombia son muy importantes. Las cifras de inversión empiezan a ser interesantes. Dentro del acuerdo tienen gran importancia las exportaciones de carbón. Las declaraciones del presidente colombiano contra Israel pusieron a prueba la solidez del acuerdo comercial. Realmente el tratado de libre comercio que tenemos es un tratado vivo, es un tratado que se está usando, donde hay intereses de parte y parte de seguir mejorando las relaciones. Las publicaciones de Gustavo Petro generaron la reacción del embajador israelí en Colombia y el llamado de antiguos cancilleres colombianos. Finalmente las tensiones diplomáticas se aliviaron después de que el embajador y el presidente se reunieron en Bogotá. Desde el Colegio Colombo Hebreo consideran que las redes sociales son el escenario donde sus estudiantes ven el conflicto y que se debe ser prudente con este contenido. En las redes sociales se mueven muchísimas cosas, pero además hay muchas noticias falsas sobre lo que está pasando. Entonces le hemos dicho a los padres de familia, estén muy cerca a sus hijos, siéntense a conversar con ellos. Si necesitan de nuestro apoyo para conducir la conversación en uno o en otro sentido, por favor, no duden en apoyarse en nosotros, pero es importante que nuestros estudiantes estén emocionalmente más fuertes y tengan la capacidad de discernir sobre lo que es verdad y lo que no. Profesores y alumnos esperan que la violencia se reduzca en Oriente Medio para poder volver a usar sus uniformes.